Y estas son las impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el momento exacto en que un automóvil Mazda en color negro pasa volando sobre otros cuatro vehículos estacionados, esto afuera de una tienda de conveniencia en el municipio de San Pedro. El propietario del auto responsable del accidente se había impactado previamente contra otro vehículo en el cruce de la avenida Gómez Morini, la calle Palma y una barrera metálica fue la que provocó que este auto volara sobre estos automóviles y terminara volcado. Este automóvil que recibió más daños fue el que recibió el primer impacto ya que se le desprendió todo el techo como lo podemos ver, pero lo que más nos llama la atención es que en el taxi que aparece en las imágenes, el conductor se encontraba a bordo, aunque precisamente fue el único que no recibió daño alguno. Afortunadamente, aunque no lo podamos creer, al ver estas imágenes, afortunadamente no hubo lesionados. Oye Elsa, de hecho el taxi que era el único donde había gente, como tú lo decías, ahí estaba el chofer, fue nada más el que recibió ahí un pequeño golpecito por parte del otro vehículo que se mueve bruscamente por el impacto y pues quizá alguna aboyadura, pero resultó lo menos de verdad que para, como estuvo el accidente, se pudo haber esperado mucho más. Incluso pudo haber gente ahí, peatones o gente que estaba pues esperando algún transporte, etcétera, pero ven nada más. Impresionante, esto ocurrió hoy, hoy por la mañana, y bueno, sí hubo personas obviamente con heridas o lesionados, pero ninguno de gravedad, es increíble, qué bueno afortunadamente. Sí, claro, obviamente quien iba a bordo de este vehículo, de esta camioneta que es la que sale volando, pero si ha habido alguien que no está dentro de un vehículo, que está totalmente expuesto, vulnerable, estaríamos hablando de una historia totalmente diferente. Así es, impactantes imágenes.